¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos seguir hablando de coronavirus y vamos a hacer referencia a un artículo que acaba de ser publicado en la revista eLife, e-l-i-f-e, búsquela así en internet. Es una revista electrónica que ofrece artículos de investigación de alto nivel, principalmente sobre biología y principalmente sobre modelos de computación aplicados a la biología. He leído los artículos, son gratuitos, el entenderlos es otro boleto, pero para eso estamos nosotros. El artículo en cuestión que va a encontrar usted en internet por estas fechas es firmado por investigadores principalmente de la Universidad de Berkeley y pretende resolver un problema que tiene incómodos a los epidemiólogos desde hace algún tiempo. Muchas enfermedades infecciosas, enfermedades contagiosas, son producidas por microorganismos, bacterias por ejemplo, o por cosas que no son organismos porque no están vivas, pero que pueden afectar a un ser vivo, como los virus, que se encuentran en animales, en animales salvajes. La gripe, por ejemplo, frecuentemente brinca de animales como el cerdo o algunas aves hacia los seres humanos, aunque no son los únicos animales que pueden producir variedades de gripe en seres humanos, también están las focas en algunos casos. Bueno, resulta que de las enfermedades infecciosas más estudiadas en los últimos años, algunas de las que más inquietud causan entre los epidemiólogos son causadas por virus, es decir, por cosas que no están vivas, pero que pueden afectar a un ser vivo y que provienen de murciélagos. ¿Por qué? ¿Por qué de murciélagos? Este grupo de investigación empezó a juntar evidencia para generar una explicación para este fenómeno, una explicación que por cierto tiene algunos vericuetos muy interesantes. Entonces, resulta que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero los murciélagos viven un montón de tiempo. Los mamíferos pequeños generalmente viven un año, dos años, los ratoncitos, por ejemplo, se desgastan muy rápido, son animales pequeños que se mueven muy rápido continuamente, sus músculos continuamente están en movimiento y cada vez que una célula trabaja muy duro genera muchos residuos. Entonces, es como un automóvil que funciona a toda velocidad, genera mucho humo por su escape, genera muchos residuos de la combustión. En el caso de una célula viva, estos residuos son moléculas que pueden estorbar el funcionamiento correcto de una célula. Si estas moléculas se acumulan en grandes cantidades, pueden generar alteraciones globales en el organismo, alteraciones que pueden desembocar en cosas como problemas circulatorios, problemas del sistema nervioso, problemas como la diabetes. Lo que se pretende entender con este trabajo es cómo es posible que un animalito, como un murciélago, que es más o menos el tamaño de un ratón en la mayoría de los casos, puede llegar a vivir 45 años o más, a pesar de tener un ritmo de vida muy intenso. Un murciélago tiene que batir sus alas muy rápidamente y por mucho tiempo para mantenerse en el aire. Los murciélagos generalmente están incómodos en tierra. Se la pasan una parte del tiempo colgados de cabeza o agarrados precariamente de una pared. Están más cómodos en el aire. Tienen que gastar mucha energía para mantenerse allí. Y eso debería hacer que su vida fuera muy corta. Resulta que estos investigadores estuvieron explorando algunos artículos científicos relacionados con este asunto y encontraron que en los ratones el sistema inmune se activa muy fácilmente. Hay una proteína que se llama interferón, que es como una especie de señal de alarma molecular. Cuando se libera interferón en nuestro cuerpo significa que hay algo que lo está invadiendo. En ese momento se activa el sistema inmune y normalmente identifica al invasor y lo destruye. El sistema de interferón de los murciélagos es especialmente activo. Esa es una parte del secreto. ¿Cuál es la otra parte del secreto de la longevidad de los murciélagos? Bueno, resulta que cuando algún virus peligroso, algún virus especialmente activo, como el de SARS, MERS o la nueva variedad de coronavirus, acuérdense que SARS y MERS son los nombres de otras epidemias causadas por coronavirus en décadas pasadas, también cuando un murciélago es atacado por ébola o por Marburg, que es una versión un poquito suavizada del ébola que usted conoce, el sistema de interferón del murciélago se activa muy rápidamente y hace que el sistema inmune se ponga a trabajar inmediatamente, antes que estos virus puedan destruir suficientes células como para matar al animal. Estos virus están continuamente atacando células. El sistema inmune no puede eliminarlos a todos, pero los virus son atacados rápidamente cuando una célula revienta y muy pocos virus logran infectar a otras células. El resultado es que el animalito puede mantenerse infectado con virus peligrosos por mucho tiempo sin que el virus le haga daño. Esto hace que el virus vaya evolucionando y se vaya volviendo más agresivo. Si alguno de estos murciélagos que tiene un virus que a lo largo de la vida del murciélago ha evolucionado para hacerse más agresivo entra en contacto con un ser humano, de pronto se inicia una epidemia que preocupa a las autoridades de salud de todo el mundo. Esta explicación se apoya en un modelo de computadora en donde se incluyen todos los factores que le acabo de mencionar, desde luego con gran detalle. Esto tiene doble interés. Por una parte, nos ayuda a entender mejor el origen de algunas epidemias peligrosas, de epidemias que pueden tener un impacto social y económico enormes. La epidemia del coronavirus puede llegar a costar a la sociedad humana algunos miles de muertos y una cantidad enorme de dinero. Se dicen las cosas en el orden que importan. Bueno, regresando al tema, ¿cómo solucionar este asunto de las epidemias? Pues gracias a este modelo de computadora es posible entender mejor el origen de algunas de estas epidemias y se pueden buscar métodos que permitan detectarlas a tiempo para bloquearlas. Pero por otra parte, si se pueden identificar en los murciélagos qué genes son los que sirven para activar de manera más ágil el sistema de interferón, se podría buscar activar ese sistema en seres humanos. A ver qué pasa. En una de esas, podríamos reducir en mucho algunos de los problemas de salud que afectan a la gente a partir de los 40, 45 años. Sí, problemas como la diabetes, problemas degenerativos, como puede ser cáncer, como puede ser Alzheimer, Parkinson, problemas en las articulaciones, etc. Es probable que esta nueva epidemia de coronavirus accidentalmente nos dé claves para una vida mejor. Una deliciosa paradoja. ¿Le gusta este espacio? Dígalo. ¿Lo podemos hacer mejor? Dígalo, por favor. Aquí abajo. Y también tiene usted otros medios para ponerse en contacto con nosotros. Tiene usted nuestro sitio web www.lexplicador.net Tiene usted las redes sociales Twitter, Enrique-Ganem y Facebook, Enrique-Ganem sitio oficial. Y recuerde que este tanto repetir mi nombre es cuestión de circunstancias porque Ángeles y yo somos el explicador y trabajamos juntos. Gracias.